Último momento. Último momento. Último momento. Nos confirman autoridades del Instituto Hondureño del Seguro Social en San Pedro Sula que hoy ha muerto la doctora Fidelia Odette Andoni en el norte del país. Ella con 56 años de edad falleció hoy en el norte del territorio nacional. Se ha confirmado esto por parte de las autoridades por el COVID-19 y aparte tenía una enfermedad de base. Nos han confirmado también las autoridades de este centro asistencial. Ha fallecido la doctora Fidelia Odette Andoni de 56 años de edad. Otra profesional de la medicina que el COVID-19 le arrebata la vida. Esto en San Pedro Sula. La doctora Fidelia Odette Andoni ha fallecido. Esto en el norte del territorio nacional. Nos han confirmado las autoridades. Le daremos seguimiento lamentablemente nuestra solidaridad con ella y con sus familiares, mejor dicho, con sus familiares y con cada uno de los hondureños que están sufriendo la pérdida de un ser querido a causa del COVID. Por eso es que nosotros hacemos énfasis en que los recursos destinados para esta pandemia, los miles de millones aprobados en el Congreso, las donaciones recibidas, el presupuesto tomado, que se invierta de la manera adecuada. Porque es una enfermedad que necesita mucha atención, responsabilidad compartida. El gobierno cumpliendo con lo que le compete y nosotros como ciudadanos también con lo que nos toca. Pero.